Buenas noches, compañeros diputados, buenas noches, pueblo hondureño. El día de hoy solo quiero hacer mención, pero igual traje copia para presentar dos proyectos de ley que he presentado ante esta Cámara y hasta el día de hoy no han sido ni siquiera dictaminados por ninguna comisión. Y son dos proyectos sumamente importantes para el Departamento de Colón. Uno es el presupuesto para la construcción de cerca de 12 aulas para nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el municipio de Tocoa, que prácticamente tiene a su disposición o tiene la responsabilidad de atender casi 1.200 estudiantes de todo el departamento. Y el otro proyecto, que ya lo presenté también y que esta es la segunda ocasión que lo estoy presentando porque ni siquiera lo han dictaminado, es un proyecto de asignarle una partida presupuestaria anual a Cricol, que es el centro de rehabilitación, el único centro de rehabilitación en Colón que subsiste por diferentes actividades que el pueblo de Colón realiza para que este centro pueda brindar esas atenciones a los pacientes que tanto necesitan. Ambos proyectos ya fueron presentados. Igual traje copia el día de hoy para volverlos a presentar y que ojalá nos apoyen en el tema de dictaminar y que luego regresen a la Cámara.